Los dos marinos italianos detenidos en la India tendrán que permanecer 14 días más arrestados en una cárcel de Kerala. En estas dos semanas serán interrogados por la policía según ha decidido el tribunal. El pasado 15 de febrero dispararon a dos pescadores indios que fallecieron. Dicen que los confundieron con piratas somalíes. Italia ha presionado a las autoridades indias para que a su vez presionen a la justicia de Kerala, para que sean juzgados en Italia, alegando que operaban en el combate de la piratería en aguas internacionales. El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Estefan de Mistura, que se encarga de las negociaciones del caso, ha dicho que la decisión del tribunal no es adecuada. Y el ministro de Asuntos Exteriores indio ha asegurado que el conflicto no determinará las relaciones entre India e Italia. Su país reclama la competencia en el caso, apuntando que el barco estaba en aguas indias. Los dos marinos vigilaban un barco mercante italiano, el Enrique Alexi, cuando ocurrió el incidente. Fueron encarcelados a principios de marzo, bajo condiciones especiales al considerarlos personal militar.